¡Otro! ¡Adiós! Más de 900 personas han sido evacuadas en la ciudad argentina de Corrientes. Una terrible inundación histórica ha dejado a la ciudad bajo el agua. Las fuertes lluvias que superaron los 300 milímetros en un corto periodo de tiempo colapsaron el sistema de drenaje de la ciudad, provocando el desborde de los ríos y la inundación de calles, casas y vehículos. Las autoridades locales han calificado este evento como la peor catástrofe natural en la historia de la ciudad. Centros de evacuación han sido habilitados para albergar a las personas afectadas. Este sistema de cloacas que cuenta con 130 años de antigüedad ha sido señalado como uno de los principales factores que contribuyó a la magnitud del desastre. El sistema de drenaje no está diseñado para soportar la cantidad de lluvia que se registró el sábado 2 de marzo, lo que ha provocado una exageración hidráulica sin precedentes. Se espera que las autoridades implementen medidas para reubicar a las familias afectadas y para mejorar la infraestructura de la ciudad, a fin de evitar que un evento similar se repite en el futuro. Por lo tanto, este desastre ha puesto en relieve la necesidad de invertir en infraestructura urbana para que hagan frente a los próximos cambios que están por ocurrir. Un desafío que no solo enfrenta a Argentina, sino también muchas partes del mundo. ¿Y tú qué piensas sobre este hecho que ha ocurrido en Corrientes? Escríbenos su opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.